Ya ponte el cómodo que hoy, hay terror y diversión, AnimaTowner eres tú, AnimaTowner de corazón. Hola a todos, bienvenidos a Town Gameplay, vuestro canal de terror. Y diversión. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, estamos en Five Nights at Mario 2 Remake y como sabéis el lunes subí la noche 1, 2 y 3. Hoy voy a intentar hacer la 4 y la 5, no sé si tiene noche 6, vamos a comprobarlo pronto. Si os gusta el vídeo chicos, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión. Muchas gracias por todos los consejos que me habéis dado para poder hacer la noche, porque es que si me equivoqué un poquito con Boo, no con Boo no, con Toad, ya que se asomaba, te podías poner lo que es la máscara con él también y yo no me di cuenta de eso. Si os gusta el vídeo, tocad el like, comentad lo que os ha parecido y suscribiros para más terror y más diversión y podéis apoyar convirtiéndose en miembros. Botón unirse para ser miembros y tener muchas ventajas muy chulas, emojis, una insignia al lado de tu nombre y muchas más cosas. Si te gustan mis canciones, escúchalas en Spotify y si quieres comprar, tengo oficial, bajas un poquito y ahí tienes todos los productos. Let's go. Vamos con la siguiente noche. Noche y cuatro. Bueno, en principio, caja de música. Me parece que la máscara sería para todos menos para Boo. ¿Vale? Entonces hay que vigilar los lados. ¿Qué pasa, mi amor? Me ha asustado un poco, eh. No te he esperado. Bueno, ¿veis que ahí viene Toad, no? Pues cuando Toad se mete en la oficina, hay un momento en el que te puedes poner la máscara y yo, despistado de mí, pues no lo sabía. ¿Dónde viene el zombi también? ¿Hay que ponerse la máscara? Vale. Ahí viene también... ¡Uy, no hay Luigi! ¡No, no, no! No, no, me mata el fantasma. Me mata el fantasma. Me mata el fantasma. Me mata el fantasma. ¡Dios! Ahora está. ¿Veis que está ahí Toad? Creo que es ahora cuando Lo puedo evitar Justo Ahora se ha ido Dios mío, la caja de música Vete, zombie No puede ser, tío La caja de música Leñes, hiros Y también está Mario No, voy a morir Voy a morir, voy a morir, voy a morir Son demasiados Ya no se puede, tío Ya no se puede Caja de música, leñes Ya está, entro Estoy muerto Bueno, de momento ha sido un poco imposible La verdad El zombie me ama tan Algo que parecía sencillo La caja de música Se ha convertido en imposible ¿Por qué? Porque no me han dejado ir O sea, no paran de atacar Los animatrónicos De la pizzería De Mario y Luigi Que ya vienen Entonces hay que estar aquí Todo el rato Todo lo que uno pueda Y también vigilar, claro Es que no se puede hacer todo Fantasma Vale, lo iluminas Deja de música Va a empezar a atacar a tope Madre mía O sea, no tiene muchas mecánicas Pero Están demasiado agresivos ¿No creéis? Jolín Ok Mucho Deja la música Vamos a mirar Nada Si no se escucha nada Si no se escucha nada Realmente no hace falta Creo que encender la luz Porque lo único que es peligroso Con la luz Es bug Claro Si se cuela a toad Hay un problema Fantasma Uy, que susto Estaba ahí Estaba ahí Lo oí Fantasma Si se cuela a toad El fantasma En cuanto viniese Nos mataría Por eso es tan importante No dejar que la seta De los globos Se meta en la oficina Luis Mario Ok ¿Alguien más se une a la fiesta? De momento no, ¿no? Pues yo voy a darle A la caja de música Hola Mario Ni un Mario en el lado izquierdo Siempre muy siniestro Madre mía Vale ¿Dónde estaba el zombie? ¡Lennies! Ahí está toad Este es el momento En el que tiene que poner la máscara Porque aún no se ha llegado A meter del todo ¿Vale? Ahora sí No Ahora Y lo viene el zombie Pero no es eso Es que estaba Es que estaba en la cámara De la caja de música Justamente Por cierto Creo que la de la caja de música Es Daisy No estoy seguro El cien por cien Pero yo diría que es Daisy Es la única que nos falta por ver Un montón de ataques A este lado Y a este nada Están a punto de atacar Siempre están cerca Aunque no lo parezca Siempre están a punto De atacarme Me odian Dos de la madrugada Noche Cuatro Ok Atacando New Mario También New Peach También La seta de los globos Esta seta de los globos Es mejor que vengan todos a la vez Porque si se escalonan Nunca me da tiempo A darle a la caja de música Como han pasado antes Ok Esperamos Esperamos un poco A la caja de música No Fantasma Fantasma se ha ido A tope la caja de música Ok Aguanto Uff Oye pasa muy lenta la noche Pasa muy despacito No me gusta La música Hola New Mario Son los que más Disimuladamente Entran en la oficina Chicos En serio Ah por cierto Está un poco fuerte el juego Me di cuenta el otro día Y no lo he bajado Se ha ido despistado Se me olvida Se me olvidan las cosis Música Controlado Luigi 3 de la mañana 4 No sé hablar Noche número 4 4 número noche Withered Mario Withered Peach Se me traba la lengua O se me lengua la traba No lo sé Se me hace un poco la gana Noche de lo difícil que es Que no van a atacar Que discoteca es esta Por favor Parad ya Ya está bien Mucho rato A tope Uff Cuanto dura O sea Cuando tenemos la caja de música Al máximo Cuanto creéis que duraría Sin que yo vaya Como un minuto O así Dios Ya Fantasma Ah ya se ha ido Cuatro de la mañana Por fin Ya falta menos chicos ¿Creéis que seré capaz De pasarme esta noche? Quiero aunque sea ver las cinco No tiene muchas mecánicas Como os he comentado O sea En Final Fantasy Marius 1 Remake 3D Si que había Diferentes mecánicas Ahora si llegamos Super lejos Lo considero Uno de los juegos Más difíciles Hola New Luigi Que haya jugado Eh Fanmates Digamos En el canal Ok Goodbye bitch Yo solo quiero irme a mi casa Y ya está Si es que Es que este trabajo Es muy complicado Yo no sé Porque he aceptado Quedarme en el trabajo Este Con lo difícil que es Y la cantidad De animatrónicos Asesinos Que vienen a por mi No tiene ningún sentido Oh Dios mío Bitch Super agresiva Vale Eh El zombie Cuidado porque El zombie Habéis visto ¿no? Antes se me ha escapado Y estaba en el techo El maldito zombie Las dos Las dos pits Estaban juntas La del pelo corto La del pelo largo La del pelo largo La New Me pongo por si acaso Se puede vivir Con la máscara Puesta aquí Como no hay toxicidad Si se dais cuenta Puedes estar así Salvo que escuches Al fantasma Y ya está Y sobrevives No lo había pensado antes No, 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 no Voy a morir Antes de las seis Justo Voy a morir El fantasma Fantasma Vete Deñes Vete Buah 6 de la mañana Pero justito 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 Chicos Madre mía Porque es que Se me ha junto El fantasma Vamos con la noche 5 Voy a intentar jugar Con lo de la máscara Puesta Pero Pero voy a intentar También Estar muy atento Al sonido del fantasma Porque si no No lo voy a conseguir Vale Entonces tenemos aquí No viene nadie A ver si viene New pitch Ok Sin problema De momento Cuando me empiezan a atacar Me pongo la máscara Vale Uy La caja de música Va más rápido Me parece a mí Creo que va mucho más rápido Ahora Estoy en auténtico peligro Mira El toad de los globos Lo sabía Lo sabía Vete Vete Que tengo que Alumbrar el fantasma No puede ser No puede ser Vale Vale ¿Se puede hacer eso? O voy a morir No estoy seguro He sobrevivido He sobrevivido Te puedes quitar La máscara Un momento Iluminar los ojos Del 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 fantasmita Para que se vaya Y sobrevives Pero uff Hay como un tiempo O sea Ellos están ahí Un rato ¿Veis que están todos Atacándome? Jolín No me dejan ir A la caja de música Claro Es que mientras están Parpadeando Puedo hacer cosas No es posible Al máximo El toad De los globos También ha venido Luigi Old Luigi Wizard Luigi Me gusta más El nombre de Wizard New Peach Ahí da tiempo Da tiempo No he escuchado El fantasma Una de la mañana Noche cinco Técnicamente La última noche Del juego Animatowners Vamos a ver Si lo conseguimos Está Ni un Mario Mirándome de una esquina Que miedo No me caes bien También está Otra vez la setita Viene New Peach Tengo la caja de música Bastante bien Ahora mismo Pero Vamos a ver Vamos a parar ya Que siendo la noche cinco Ya sabéis Como se está poniendo Esto New Peach Wizard Mario A poco rotos Wizard Luigi Es como Bonnie De falta media cara Tiene los ojos así Iluminados En rojo Si yo soy fan De Final Fantasy A mi me gusta mucho Los personajes No seáis malos conmigo Jolín Más ataques Pues se me ha pasado Lo de bajarle un poco De volumen al juego No se coló Estoy muerto Ya puedo bajar De volumen al juego Bueno ya empecé Sin sonido Vamos a bajarlo Porque es que está muy fuerte Y me he acordado Me he acordado ahora Que el juego estaba Súper fuerte En el otro vídeo Lástima Lástima No hemos podido Con el zombie Venga Otro intento Es que Mira Lo que si funciona Con ellos Cuando entran En la oficina Que ha sido Lo de Que trate la máscara Para iluminar un poco Con el zombie No sirve No me sirve Vale Hay que tenerlo en cuenta Cinco Y no se si me lo van a dar A este paso No me van a dar nada A lo mejor me dan No se Una tarta Que ponga perdedor O algo así Lusel Dios 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 Calmaros Zeta 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 Ataca Zeta Atácame Gracias Mira cuánto ha bajado La caja de música Exagerado Y ya venían Eh Dios mío Ya estaba aquí New Mario Pero que velocidad Que me asfixio con la máscara Ok Triple ataque Las dos pits Se ha ido ya Ha venido Wither el Luigi Se ha ido la Zeta Aún queda él Listo Caja de música Máscara Uff ¿Cuál preferís vosotros chicos La máscara O la más barata? Jejeje Perdón por el chiste malo Ok A ver Dentro de los juegos De Final Fantasy Feliz Que hemos estado jugando En el canal De Fanmates Este no está mal Pero Tampoco es Empanada Que no Deja de la idea de chistes No está mal Pero A ver Hay mejores Hay mejores juegos De Final Fantasy Feliz Hay que reconocerlo Pero está chulo A mí me gustan mucho Los diseños Tipo Paint Hay mucha gente que me Que había escrito Están hechos con Paint Sí, sí A mí me encantan Es más Acordaos De cuántas veces Hemos jugado Fanta Inside Homers Uno y dos Y a mí me encanta El diseño dibujado No sé si es con Paint O con Photoshop Pero Supongo que sea Una tableta O algo Pero a mí me gusta mucho O sea Le da el toque Pues lo más parecido Para ciertos Por ejemplo Para los Simpsons Pues qué mejor Que estén dibujados No Y para Mario También Mario también Le queda muy bien La verdad Se le ve muy fresco Al pana Digo muy pana Al fresco Digo muy fresco Al pana Lo he hecho apuesta Pero luego Pensé que soy tonto Me están atacando Me están atacando Vale Os calmáis Gracias No, tío Ahí está El tema ¿Sobrevivo? O sobre muero Me quito el fantasma, ¿no? De encima Sí Uh, no viene mucho Pero cuando viene Me pilla siempre con la máscara Y no puede ser En mi muerte Tres de la mañana Noche Cinco La tensión Está en el ambiente ¿Verdad, New Luigi? Dice, pues no Hello Fantasmito Uff Me lo pude quitar de encima Sin tener la máscara Para protegerme de otros Menos mal Vale Vale, digamos Que todo funciona Con la máscara Eh El zombie también Pero el zombie Tienes que ponértela Antes de que entre El resto cuando entra Y el fantasma Con la de Y luego tenemos El de la caja de música No es tan complicado ¿Verdad? Zombie Se va el zombie Caja de música Listo Oye Cuatro de la mañana Que nos falta muy poquito Puede ser esta Una misión exitosa ¿Qué decís? Comentadlo Pero no lo comentéis Pasando el vídeo Para delante Eso es trampa ¿Me la paso? ¿O no me la paso? A ver Se van Caja de música Le damos cuerda Fantasmita Lo echamos aquí Joder Menudo timing Justo Ah si O ponerme la máscara Y venía alguien Casi parece que me ataquen Solo cuando me pongan la máscara Por cierto Dije que no tenía mucho sentido Que Mario Se confundiese Con una máscara de Mario Pero tenéis razón Porque en Final Fantasy 2 Freddy se confunde Con una máscara de Freddy No puedo Vamos Es que esa lógica No tiene ningún fallo No tenéis razón Me sigue apareciendo Extraño Que también pasas En Final Fantasy Pero así es Uy Caja de música Se estaba Quedando sin cuerda 5 de la mañana Solo falta Una hora Del juego Por favor Podemos conseguirlo Podemos conseguirlo ¿Verdad que sí? Aguanta Más caja de música Creo que ya aguanta Hasta las 6 La caja de música Ha venido New Pitch Y El viejo Luigi Al que le arrancaron La cara de un bocado ¿Verdad? Ha vuelto a venir Cuéntame ¿Cómo te arrancaron la cara? ¿Por qué aún te quedan Cuatro dientes? Explícanoslo a todos Me refiero ya Ya no voy más Mira Justamente está aquí El toda de los globos Yo solo vendo globos Con forma de seta Y todo Sí Noche 5 Completada Yo no sé si el juego Tendrá estrellas Y todo eso Supongo que sí ¿Verdad? ¿En serio? Sí, yo soy Yoshi Tenía razón Por eso mis manos Eran verdes 21 de noviembre De 1990 ¿Ese fue el cumpleaños? Dice aquí está 2000 dólares Madre mía ¿Qué puede hacer un pequeño Yoshi Con todo ese dinero? Hay noche 6 Bueno chicos Y tengo una estrella En principio No voy a seguir el juego Salvo Que me digáis que lo siga O sea que pongáis Sígalo Y yo vea Yo qué sé Más de 10.000 me gusta En el vídeo Hay la gente loca Apasionada con el juego Entonces seguiríamos Con la noche 6 A ver qué es lo que pasa Pero en principio Como veo que no cambia mucho más Que no tiene Más enemigos Si me gustaría ver Es que la noche 6 Es noche 6 tal cual Vamos a dejarlo Por aquí ¿Vale? Antes de irnos Vamos a dar la bienvenida A los nuevos miembros Que han llegado al canal Desde ayer Hasta hoy Mientras me matan Mira Voy a dejarme matar y todo Bienvenido Musiquita en el fondo Todos ellos nuevos miembros Desde el botón Unirse Y si eres miembro De nivel máximo De nivel legendario Entre otras ventajas Tienes saludos Todos los días Saludos que te da El town del teléfono Hello 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 Gabriel Cornejo Isaacatus 13 Ramiro Fernández Aumente Foxy Adriana Martín Máximo Iglesias Diego Enric Aguacate Mariana Lourdes Luis Sebastián 20 La Rana Gamer Golden Fredbear 1983 Rocker Bonnie El Lechero Maki Dogs Jambal Superoferta Y Nasta Jimeno Melia Todos ellos miembros de nivel Legendario Y para el resto Seáis unos miembros del canal Con ver los vídeos Ya me ayudáis muchísimo Así que nunca os sientáis mal Por no ser miembros Que os quiero mucho Un abrazo Muy pero que muy fuerte Y hasta la voz sorpresita Siguiente Deja te anima a un voz A mí Un gusto Si no tocas la campana Te perderás los vídeos que haga Encima si te suscribes Me harás feliz toda la semana Ya ponte cómodo que hoy Hay terror y diversión Anima Towner eres tú Anima Towner corazón Ya ponte cómodo